Lo encontraron predicando en las calles y le dice a Bukele que ya cambió, este sería Oscar Vladimir, alias El Zarco o El Serio, según fuentes policiales este sujeto aún sería parte de la MS y pretendía salir del país terminando de dar su predicación, alias El Zarco, tendría faltas anteriores, por esta razón era requerido por la fiscalía y al ser encontrado la policía se lo llevó, pero este sujeto ha indicado que desde hace años ya no forma parte de ninguna pandilla y ahora se dedica a hacer que más integrantes cambien su vida, pero estos argumentos no han convencido a las autoridades y será investigado al hacer pública esta captura en redes sociales, muchas personas han alzado su voz de protesta ya que afirman que alias El Zarco ahora se dedica a dar predicaciones y que no es justo que sea detenido, pero la policía tendría información que aún seguiría en actividad y todo esto será materia de investigación, ¿qué opinas tú, crees en la palabra de este sujeto, que ya cambió de vida y debería de quedar libre, o debería de tener algún proceso por sus faltas?